Hola chicos! Hola! Yo quiero ir a la casa de los abuelos Vale, pues vamos a ir Mirad, abuelito, abuelito casa ahí Aguando, saltando la comba Bueno chicos, pues nos vamos a ir a visitar a los abuelos, vale chicos Papá, se me ha olvidado el bolso Hombre, la llevamos media hora metiendo cosas en el maletero Ahora que tengo que ir yo voy a ponerlo aquí al lado por si pasa algún coche ¿Vale? Ok ¿Dónde está el bolso? Está en casa ¿En algún lado? En el cuarto En el cuarto Exacto Ahí me moví ahí un momento Bueno amiguitos, esto se llama Pop Itch y le vamos a llenar todo el coche antes de que venga Vamos, abuelito Bueno, vamos a comenzar a llenarlo que yo creo que esta broma no le va a gustar mucho, así que venga, vamos Miradlo con tu nace Vamos a ver Verás tu la reacción de papá Chicos, poned en los comentarios como crees que va a reaccionar papá si va a reaccionar mal o si va a reaccionar bien Bueno, vamos a llenarle todo el coche para ver yo creo que la verdad va a ser un coche muy colorido Siendo sincera Tengo que coger ahora el color azul Tengo que coger Tiene que ser rápido porque papá yo creo que ya está a punto de venir Tengo que coger Tengo que coger Tengo que coger Tengo que coger Bueno chicos Bueno chicos, dejad vuestro like a ver como pone la cara a papá al ver su coche Bueno, Adelito, ¿tú cómo vas? Yo bien Bueno, yo estoy aquí con el azul estoy aquí pegando porque tiene que ser una cosa muy ligera porque papá yo creo que ya está a punto de venir así que bueno vamos a ir poniendo pósteres Bueno chicos, ¿cómo os está pareciendo? que está quedando nuestro coche lleno de colores a mí me está gustando la verdad yo creo que se ve muy bonito pero bueno vamos a ver yo creo que hemos pegado yo creo que bastante, ¿no? hemos puesto colorisci por allí y colorisci por allá y bueno y aquí a poco para que nos vamos a ver vamos a ver vamos a verla que nos va a regañar va a pegar verde yo creo que unos pocos vamos a comer más y ya estamos más acompañados yo creo bueno chicos yo creo que ya estamos ya creo que está bien y bueno vamos a regalar un poco por aquí y yo creo que ya que bueno yo voy a empezar por esta parte y luego va con la otra bueno chicos no vayáis a decir que está muy bonito que queda mejor ahora mismo porque Shanti estaba muy sosito blanco y yo creo que le hemos hecho una arregla al coche y creo que le hemos hecho lo mejor yo creo que es muy colorísimo bonito la verdad yo creo que lo hemos arreglado estaba muy soso el coche y bueno estamos aquí pegando porque bueno tiene que estar más bonito todavía lo tenemos que llenar cargadísimo vamos a ponerlo por aquí por aquí por aquí vamos aquí quédate aquí y esto es lo que es que habéis hecho hemos mejorado tu coche mira por delante tú hemos mejorado tu coche no vayas a decir que sabemos que lo hemos mejorado madre mía madre mía pero está muy bonita ahora creo que no está mejor creo que no está mejor pero como va a seguir estas cosas dime tú si no es mejor que ha y el bolso me dice que está en el cuarto y está para abajo en el pará esto que ha hecho engañarme para ganar tiempo no? madre mía como me han dejado del coche ¿qué? ¿está bonito? ¿tú ves que está bonito? pues va a estar todo quitadito chicos esto no es normal eh pero habéis visto y esto de quién ha hecho idea me lo podéis explicar de que no me ha hecho idea ¿sabes? yo no lo sé y que no me ha hecho idea ¿qué ha hecho? broma tuya me la tenía guardada ¿no? ha sido mi broma mi venganza chicos pero es que es una locura la que te he olvidado que venga voy a poder quitar todo chicos pero venga nosotros nos vamos así no podemos coger el coche te vas a creer que estamos de un circo yo que sé verdad está guapo madre mía toma tu bolso mira me han pegado uno aquí ¿no? esto se lo había guardado yo eh que lo sepa mamá también está muy callada ahí grabando una de show country chicos ella siempre nos cubre esto no es normal ella siempre nos cubre todo chicos os habéis fijado que tenemos todo el suelo lleno de stickers de pues hay que recogerlo no hay que dejarlo aquí eh chicos lamentablemente hemos quitado el coche colorín el coche barbie pero bueno me ha puesto todo el coche ahí por los lados esto parece que no se termina eh te vamos a poner todos y menos más y menos más que que he llegado pronto mira menos más que he llegado pronto si no el coche ni lo conozco porque ya es que no lo conocía una locura chicos también hay que comentar que ha sido muy poco lo que le hemos hecho a papá yo creo que hubiéramos llegado todo el coche bueno y porque no había aprovechado para lavarlo veo que va a poner pegatina es que no lo entiendo ahora hay que con una bolsa y recoge todo esto ya cuando lleguemos en casa de la abuela vamos a tardar aquí media hora bueno chicos si os ha gustado el coche colorín nada más que tienes que dejar tu like y comentar si queréis que lo hagamos pero con más así que es súper lleno hasta el techo que papá no reconozca ni su coche vamos es que yo me estoy enterando estoy aquí vale y no me vais a poner ahora la próxima broma esto la voy a gastar yo a ella eso es lo que no sabe vale así que vamos a despedir el vídeo recogiendo todo lo que han hecho o sea que aquí viene ya la venganza muy bien chicos la venganza será terrible comenzamos con la guerra bueno chicos si os ha gustado este pedazo de vídeo súper chulo pero chulo 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 que a papá no le ha gustado porque tiene que recoger me estoy recogiendo yo ahora le ayudamos y bueno chicos si os ha gustado este vídeo os mando un besote desde vuestras casas de donde estéis os mando un gran besote y como siempre decimos hasta el próximo vídeo chicos compartidlo compartidlo nuestro contenido ¡Suscríbete al canal!